Lo tengo ahora a Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Agustín, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Qué primer análisis haces después del discurso de Cristina? Bueno, yo creo que lo que sucedió con... La vuelta. Tengo eco, así que me voy a sacar esto. Sí, o dejate unos ojos. Lo que estuvimos viendo fue un capítulo más de la oferta en la Argentina, ¿no? Y de todo lo que fue la campaña de persecución política barra judicial, barra mediática, que se inició con Cristina a partir del mismo 10 de diciembre del 2015, cuando Cristina dejó de ser presidente. El fiscal empezó su alegato diciendo que el expediente no hablaba, sino que gritaba. Y la realidad es que yo lo que vi es que el expediente habla poco y que él sí gritó mucho. Y que hizo un alegato fundamentalmente sostenido en una forma que tenía más que ver con una arenga política que con sustentabilidad jurídica. El fiscal debe ser objetivo en la recuperación de pruebas. Los fiscales obviamente tienen la obligación de ser la parte acusatoria, pero tiene que ser objetivo con lo que significa la recolección de pruebas. Y eso es lo que Cristina demostró que no sucedió, porque lo que hizo el fiscal es tomar en su alegato algunos de los elementos y otro de los elementos directamente no lo fue tomando. Ahora, Agustín, perdón. No lo fue tomando y eso fue lo que terminó mostrando Cristina hoy con su respuesta. Que fue una respuesta rigurosa desde el punto de vista jurídico, en donde ve claramente que no tenía la falta de objetividad del fiscal a la hora de la recolección de pruebas. Y además, me parece que agrega una nueva forma a este capítulo del lawfare, que es que el partido judicial, como ariete más incisivo de esa campaña de persecución política judicial, no solamente acusa a Cristina o a los dirigentes que la han acompañado durante todo este tiempo, sino que también protege a los dirigentes del macrismo. No sé si me escuchás o tenés eco, esperamos un segundito porque si no no podemos tener un índice. Ahora sí te estoy escuchando, sí. Ahora me escuchás bien, bueno, si no solucionábamos un poquito la cuestión. Me estás hablando del partido judicial, del lawfare. Ahora pregunto, acá hay una sospecha, hay una investigación sobre una causa, decíamos está imputada como jefa de una asociación ilícita, más fraude a la administración pública. Esas son las imputaciones. Esas son las imputaciones. Ahora, esas imputaciones no vienen del más allá. Evidentemente hay elementos como para que a una vicepresidenta se la impute con este tipo de cuestiones, con este tipo de cargos, que son graves, institucionalmente hablando, y si no fuera una vicepresidenta, también. Lo que la vicepresidenta dice es que vienen del más allá. Bueno, por eso pregunto, por eso le quiero preguntar a Rosy, que lo tengo ahí del otro lado. ¿Vos creés que esta causa no está basada en nada? ¿O hay elementos como para iniciar una investigación? ¿O no hay ningún elemento para iniciar esta investigación? Bueno, nosotros no decimos, ni Cristina dice que la denuncia viene del más allá. Viene, en todo caso, del más acá, digamos, ¿no? Porque claramente es una denuncia tomada desde aquellos elementos que ha tomado el fiscal Luciani para iniciar claramente la causa. La realidad es que si uno analiza, y yo lo hago sin ser jurista, que la jefa de un gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, pueda ser acusada como jefa de una sucesión ilícita, irresponsable, de lo que potencialmente pudiese ser algún acto irregular o ilegal, que alguien de cuarta, quinta o sexta línea dentro de la estructura del Estado podría haber ejecutado, es una interpretación jurídica claramente muy creativa y que busca, con la figura de la sucesión ilícita, complicar de la única manera que puede complicar a la jefa del Estado. Está bien, pero te pregunto vos, Agustín, perdóname. Vamos a poner el ejemplo dentro del organismo en donde vos sos el escalón número uno, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Si el titular de la Agencia Federal de Inteligencia no conoce lo que sucede en el segundo escalón, tercer escalón, cuarto escalón, ¿eso está bien o está mal? ¿Puede el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, y lo podemos transpolar si queremos también a una presidenta de un país, desconocer lo que pase? Estamos hablando de mucho dinero, de una causa vialidad. Digo, podemos desconocer que se venden tres, cuatro tizas más o menos dentro de una escuela, pero estamos hablando de mucho dinero en la obra pública, una de las mayores inversiones en cuanto a la referencia a PBI de un país. Insisto, ¿puede desconocer, usted puede desconocer o podría desconocer, Cristina, lo que pasa en un tercero, segundo o cuarto escalón? Suponiendo que lo que haya sucedido sea cierto, lo que es absolutamente lógico es que alguien que administra la totalidad del presupuesto de un país pueda desconocer algún hecho irregular que se hace tres, cuatro, cinco escalones más abajo. ¿Y si ese hecho...? Si uno analiza... No, no, pero déjame terminar para explicarlo, lo voy a explicar de manera más fácil. Sí. Si un gobernador le transfiere una X cantidad de dinero a un intendente, para que ese intendente haga 10 cuadras de pavimento de espesor de 12 centímetros. Sí. Y se verifica que en realidad se hace de 10 centímetros. El responsable es el gobernador, no es el gobernador, porque lo único que hizo el gobernador fue transferir el dinero, que además para transferir ese dinero necesitó la aprobación del Congreso de la Nación, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y además tiene un jefe de gabinete que es el que administra. Y además para licitar esa obra, el intendente llamó a licitación. Y cuando llamó a licitación, adjudicó a alguien. Y después el que adjudicó, en lugar de hacerle 12 centímetros, lo hizo de 10 centímetros, y esos 12 centímetros fueron a parar quién sabe a dónde. Entonces, la imputación a Cristina es un disparate desde el punto de vista jurídico, porque significa que cualquiera que es responsable de un poder ejecutivo, ya sea nacional, provincial o municipal, es responsable del último acto que realiza cualquier funcionario que está debajo de su dependencia. Pensar que el que es presidente de la Nación es parte de una asociación ilícita o jefe de una asociación ilícita, es pensar que el gobierno se conformó para delinquir, y eso es imposible de comprobar. No hay ningún audio, no hay ningún acto administrativo, no hay ninguna fotografía, no hay ningún mensaje de texto, no hay ningún WhatsApp que involucre a Cristina. Y el fiscal imputa a Cristina, y hace el eje de la imputación a Cristina como jefa de una asociación ilícita. Entonces, la realidad es que un disparate jurídico que solamente tiende a desgastar, perjudicar, en términos políticos, a Cristina y a todo el movimiento que ella represente y de la cual ella participa. Este disparate jurídico, ¿se basa o puede basarse en la amistad que mantenía la familia Kirchner con Lázaro Báez, que pasa de ser cajero de un banco a un empresario muy poderoso sin dedicarse a esa actividad del rubro de la construcción? Si eso es así, ¿por qué no construyeron una causa entre la amistad manifiesta que surge de todo lo que hoy contó Cristina entre José López y Niki Caputo? ¿Por qué no se construyó una causa así? Perdón, Rosy. Si hay muchísima más comunicación del teléfono de José López con Caputo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué los fiscales...? Perdóname, porque si no queda de lado, José López no era funcionario de Macri. José López era funcionario de este gobierno, justamente. Del gobierno de Cristina. Bueno, si José López era funcionario de este gobierno y toman el teléfono de José López y tiene una sola comunicación con Báez y tiene muchísimas más comunicaciones con Caputo o muchísimas más comunicaciones con Gutiérrez, ¿por qué se analiza la relación de José López con Báez? Y se toma eso como elemento de prueba y no se analiza la relación de José López con Caputo y la de José López con Gutiérrez. Sí, las dos están mal. Y la realidad es que yo por eso digo, no, bueno, no, no, las dos están mal, pero de esta no nos enterábamos si Cristina no hablaba hoy. Bueno, a eso voy. Porque esto es lo que yo te dije al principio, el fiscal tiene que acusar, pero en la recolección de pruebas tiene que ser objetivo. Sí. No puede dejar de lado a unas pruebas sí y otras pruebas no. Pero estas pruebas estaban presentadas. Entonces, esa situación no está puesta en la valoración. Está bien, pero estas pruebas estaban presentadas, son parte del expediente, no es que Cristina descubrió de repente algo nuevo, ¿no? Esto estaba dentro del expediente. No, no, no. No, estas pruebas fueron presentadas al final y no fueron puestas en el momento que Cristina hizo su declaración indagatoria, por eso pidió la ampliación de la declaración indagatoria y por eso hoy no la conocemos absolutamente todos los argentinos. Ahora, que estén presentadas, no significa que los fiscales las hayan tomado en términos de actuación objetiva al momento de hacer la acusación y hacer la imputación. Esto es lo que creo que está absolutamente claro. Por eso el fiscal no actuó objetivamente. El fiscal tiene la obligación de acusar, pero tiene que ser objetivo en el momento de recolectar las pruebas. No puede decir esta prueba sí y esta prueba no. ¿Por qué el fiscal dijo esta prueba sí y esta prueba no? Porque buscó aquellas pruebas que las pudiesen llevar al objetivo que tenía predeterminado, que era acusar a la Cristina. Entonces, de esto es lo que se trata. De esto es lo que estamos debatiendo hoy en la Argentina en términos jurídicos, políticos y mediáticos. En todo caso, esta prueba que no se ha tenido en cuenta tenía el mismo objetivo, ¿no? Si el fiscal quería ponerla justamente dentro de esa acusación. Sea Cristóbal, sea Lázaro, Cristóbal, Caputo o todos los empresarios que estaban involucrados, es exactamente lo mismo. Inclusive las podría haber aportado justamente para demostrar esa carga de prueba, ¿no? Independientemente de quiénes sean los actores. Sí, Ale, perdóname, quería hacer una pregunta. Pero bueno, pero a ver, te lo voy a decir de otra manera. Sí. Vos que defendés tanto la actuación del fiscal. No, yo no defiendo la actuación de nadie. Estoy tratando de preguntar para que la gente entienda del otro lado. ¿Por qué el fiscal no concluyó? Yo no dije que el fiscal estuvo bien o mal. Estoy tratando de analizar la situación, nada más. Perdón. No dije ni que estuvo bien ni que estuvo mal. De última lo dirá el juez o una cámara de apelación. Bueno, retiro lo dicho. ¿Por qué el fiscal no concluyó que la relación de José López y Caputo, de esa relación, podía circular algún tipo de dinero que podía terminar en manos del amigo del alma de Caputo, que era Mauricio Macri, que era el dueño de la quinta en donde el fiscal jugaba al fútbol todos los fines de semana? ¿Por qué no concluyó de esa manera? ¿Por qué no buscó esa línea de acción? Entonces, lo que yo estoy cuestionando del fiscal es que el fiscal no fue objetivo al momento de recolectar las pruebas. Y no fue objetivo al momento de recolectar las pruebas y eso quedó claramente en evidencia, por un lado. Y por el otro lado, lo que objeto claramente es imputar a Cristina por un supuesto delito que hizo o que construyó o que llevó adelante alguien de un nivel inferior de la administración. Porque eso hace responsable a cualquiera, no a Cristina, a Cristina, al intendente de cualquier lugar, de hacerse responsable de cada uno de los actos administrativos que pudiesen hacer funcionarios de menor jerarquía. Yo sí, ¿cómo le va? Alejandro Gómez lo saluda. Cristina y... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Todos en el gobierno, y Cristina lo dijo claramente, hay una persecución. Habló de persecución en contra de Cristina, persecución judicial. ¿Quién está atrás de esta persecución, según su criterio? ¿Es el propio Macri? ¿Quién está atrás? ¿Quién persigue a Cristina o la quiere ver presa Cristina hoy? La persecución política empezó el 10 de diciembre del 2015 y empezó encabezada fundamentalmente por el presidente Macri, por un sector del Partido Judicial y por sectores de medios de comunicación que determinaban previamente la concreción del delito antes de que se inicie la instancia judicial. El proceso es absolutamente claro. Todo ese sector del Partido Judicial tiene vinculación con el presidente Macri. Usted fíjese lo que hicieron con los familiares, con la causa de Macri y los familiares de Lara San Juan. ¿Hoy Macri la quiere ver presa Cristina? Era acto evidente. ¿Hoy Macri la quiere ver presa Cristina, Rossi? No sé si el objetivo es ver la presa o no ver la presa. El objetivo es una campaña de persecución política barra judicial, en donde el Partido Judicial es el ariete más incisivo, pero no empezó hoy, empezó el 10 de diciembre del 2015. Esto es así. Cristina no fue presa porque Bonadio le dictó la prisión preventiva cuando ya tenía fueros. El 7 de diciembre del año 2017, cuando tomó la decisión de lo que fue el acuerdo con Irán, que después claramente fue desprocesada. Rossi, usted dice que existe... Este partido judicial lo eximió a Macri de la causa del espionaje con los sobresellos, del espionaje con los familiares de Lara San Juan. Como no podían decir que no se había hecho espionaje porque la elocuencia de las pruebas era tan contundente, dijeron que el espionaje que se había hecho era para proteger al presidente. Entonces concluyeron que ese colectivo de familiares de Lara San Juan eran peligrosos para la seguridad presidencial. Es un disparate. Rossi, no me... Es un disparate. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Más allá de lo que cuenta, podemos analizarlo en 3, 4, 5 programas, 10 programas porque es larguísimo. Pero le pregunto específicamente sobre lo que preguntaba acá el compañero Ale. Si no es para ver la presa de Cristina, ¿para qué o por qué está perseguido, como dice Cristina, el justicialismo? ¿Por qué este partido judicial? ¿Es el ariete para qué? Es el ariete para perjudicar, desgastar a un movimiento nacional y popular que durante los 12 años de gestión de Cristina, 8 años de Cristina y 4 años de Néstor, llevó adelante un proceso de transformaciones políticas y sociales en la Argentina solamente comparable con el proceso que llevó adelante Perón del 45 al 55. Las denuncias de corrupción hacia los movimientos nacionales y populares no es una novedad, ni en la historia política argentina, ni en la historia política del mundo. A Hipólito y Rigoya en el 1930 lo derrocaron diciendo una cantidad de barbaridades que no sucedieron. A los 3 años Hipólito falleció y se convirtió en el primer velorio popular de un dirigente político en la Argentina por la masividad del velorio. De Perón en el año 1955 dijeron todas las barbaridades que a ustedes se les pueden ocurrir y lo imputaron. De asociación ilícita, de enriquecimiento ilícito, de malversación de fondo, de todo lo que se les pudiese ocurrir. Al mismo Frondizi, en 1952, hicieron las mismas acusaciones que justificaron que lo derrocaran y lo llevaran preso a Martín García. Y así sucesivamente. Entonces, no es nuevo lo que estamos viendo en la política, en la historia argentina. Lo que tiene ahora es un mayor condimento de virulencia y una mayor sofisticación, si se quiere, con lo que quieren llevar adelante. Sí, pero yo vi bolsos volando por un alambrado, veo empresarios multimillonarios mientras continúa la inflación. Eso existe, Rosy. Perdón que se lo diga, pero no es un cuento de hadas. O sea, hay monjas recibiendo bolsos. ¿Un empresario multimillonario dónde está? Está bien, pero hay monjas recibiendo bolsos en un convento. Hay un señor que de repente era cajero de un banco y se transformó en uno de los terratenientes más grandes de la Patagonia argentina. Digo, hay cosas que sucedieron más allá de lo que cuenta, que puede en algún punto tener razón. Hemos visto cosas que realmente, más allá de lo que usted dice, partido judicial, tienen que tener un poder de investigación importante para ver quién es el responsable general de estas cuestiones. ¿Sí? No estamos hablando de la nada. No es que... Nadie dice... Yo no estoy... Yo no... A ver, para decir... Se entiende a lo que voy, Agustín, ¿no? Lo que evadimos la justicia no somos nosotros. El primer prófugo de la democracia argentina es Pepín Rodríguez Simón. Sí, eso es real. Eso es cierto. Y es un dirigente político del macricismo. Eso también es cierto. Bueno, no, no. Eso también es cierto. No, no, no. Como decimos una cosa podemos decir la otra. Para que te diga algo más. Se profugó... Pero bueno, se profugó de la justicia argentina alguien que es íntimo amigo del que fue hasta hace poco presidente de la corta, que fue Rosencrantz. Sí. ¿Te imaginás que si él no le tiene confianza a la justicia argentina es lo que queda para el resto de los mortales? Si alguien que es íntimo amigo del que fue presidente de la corte no le tiene confianza a la justicia argentina es lo que queda de los mortales. Todos los compañeros nuestros que fueron imputados por alguna causa se quedaron en la Argentina y dieron respuestas a la justicia. Lo único que nosotros queremos es que la justicia actúe conforme a derecho, no actúe con predeterminación, no actúe como persecutoria, que busque la verdad y la verdad es que no lo hace. Lamentablemente para todos los argentinos tenemos un partido judicial alejado de derecho, por eso la justicia argentina es de las instituciones menos creíbles de nuestro país. Agustín, Carlos Estrón lo saluda, gracias por su tiempo. ¿Saben qué pienso yo, Agustín, mientras estamos tratando de pensar en todo este caso? En la gente que nos está mirando, porque usted dice bien que el único prófugo es Pepín Rodríguez, operador judicial del macrismo, una causa que lleva adelante Servini de Cubría impulsada por el fiscal Marijuán, un fiscal que estuvo en contra del sobreseguimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que tenía Casanelo antes. Entonces, mi pregunta, Agustín, para ustedes es, ¿cuándo sí y cuándo no la justicia? ¿Por qué hoy? Pepín Rodríguez, prófugo por los delitos de extorsión y acusado de los delitos de extorsión y asociación ilícita, está bien que la justicia lo requiera, pero si la justicia requiere a Cristina Fernández de Kirchner o tiene una mirada que puedo compartir o no con respecto a la causa de vialidad es lawfare o persecución judicial? Es que, yo no sé si fui claro, digamos, yo no estoy en contra que la justicia requiera a cualquier dirigente político nuestro todas las veces que sea necesario. De hecho, Cristina, una vez, creo que fue ocho días a prestar declaración indagatoria ante el juez Bonadio. Sí. Entonces, No, pero usted arrancó esta conversación diciendo que era lawfare. La diferencia que yo hacía anteriormente es que una cosa es someterte a la justicia y que la justicia actúa conforme de derecho y otra cosa es fugarte. Nosotros, no se fugó ninguno de nuestros compañeros. Pero no es lawfare contra Pepín Rodríguez. Pero, ¿qué va a ser lawfare contra Pepín Rodríguez? Está viviendo en Punta del Este. ¿De qué me habla? ¿De qué me hablas? El señor que fue y que dicen que fue el que le llevó la idea a Macri de poner dos miembros de la Corte Suprema por decreto. Sí, sin duda. ¿Qué va a ser lawfare? Agustín, a ver si tal vez no fue claro. Yo lo que estoy tratando, no estoy comparando causas ni estoy comparando acusaciones. bueno, pero yo entendí claramente. Sí. Lo que vos nos querés es entender lo que yo trato de explicarte. Está bien que la justicia te requiera, está mal que la justicia te prejuzgue o que te juzgue mal o que te toquen fiscales que no sean objetivos. Lo entiendo, pero por eso le digo y no lo prejuzgan a Pepín Rodríguez. Acá estamos hablando de la justicia en general. Estornelli también es fiscal de causas importantísimas, también se sometió a derechos siendo un fiscal federal de la Nación. Pero tratemos de centralizarnos en el tema porque si no vamos a hablar de diferentes causas y no terminamos más. Perdón, Agustín, lo tengo acá a Gustavo Ferreira, abogado... Estornelli, te quiero decir mi opinión personal, es una vergüenza que siga siendo fiscal de la Nación. Bien, pero... Es una vergüenza que alguien acusado de extorsión sea fiscal de la Nación. Es una vergüenza. Agustín, para centrarnos un poquito en el tema porque si no nos derivamos me encantaría hablar como si fuera una mesa de café pero es un programa de televisión y quiero ir al punto para no derivarnos demasiado porque lo tengo a Gustavo Ferreira y quiero hacerte una pregunta, Gustavo, y también hacerla y que la escuche Agustín del otro lado para que puedan responder los dos juntos, haremos una especie de mesa virtual y objetiva. Virtual y presencial y objetiva. Para que la gente entienda ahí del otro lado porque si no yo camino por la calle y digo, che, mañana de repente salgo a la calle, me robo una gallina y no sé qué fiscal me toca, si es el loafer de la gallina, si es... Ahí vas preso seguro. Está bien, pero digo, entienden lo que está escuchando la gente del otro lado. Una justicia que según lo que me dicen de un lado y del otro prácticamente está quebrada, rota, en la que no puedo confiar, en la que de repente se meten intereses de un gobierno o del otro. Digo, yo como ciudadano, ¿qué pienso? ¿Cómo me paro en un país con una justicia que está total y absolutamente cuestionada? Por jueces, por jueces, por fiscales que de repente no se comprometen como corresponde, por intereses que se meten en el medio, por cuestiones económicas, por obras públicas, por presiones de los Estados Unidos. Es una locura, lo que estamos hablando realmente es una locura. Pero claro que es una locura. Y te pregunto y quiero ir a esto, ¿hay resortes dentro del sistema judicial para sostener esta locura? ¿Hay resortes para el control? ¿El sistema funciona dentro de la justicia o no? El desprestigio del que viene, el que señalaba recién Agustín Rossi, no es algo que comenzó ayer a la tarde. Claro. Este es un problema que atraviesa el Poder Judicial en la Argentina desde el 10 de diciembre de 1983. ¿Por qué? Porque cuando presentaste el programa hice mi primera intervención dije que hay un Estado constitucional y un Estado de no derecho. El Poder Judicial no se ha democratizado. Lleva 40 años, va a cumplir 40 años con el mismo verticalismo que tenía antes de 1983. Si a esto le sumamos un Ministerio Público que son los fiscales que funciona de la misma manera operativa, vertical y corporativa que lo hace el Poder Judicial el resultado está a la vista. Te pasa exactamente lo que vos decís exactamente con la persona que hizo un hurto de bicicleta, con la persona que hurtó una gallina o con causas de extrema magnitud. Es un poder para que la gente lo entienda absolutamente vertical y corporativo. Con respecto a esto Rossi, falta decisión política para hacer las reformas de la justicia que tanto se han hablado. Por ejemplo, como decía el doctor, la democratización, el único poder casi que no se ha democratizado. Cambiaron las fuerzas armadas, cambió la política, pero no cambió el Poder Judicial. ¿Falta ahí decisión política para una reforma en serio? Falta el acompañamiento del Poder Judicial, claramente. En el año 2013, Cristina envió cinco proyectos que se llamaron justamente, como decían ustedes recién, la democratización de la justicia. Se aprobaron esos proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se convirtieron en ley y por distintos motivos fueron esas cinco iniciativas declaradas inconstitucionales o cuatro de las cinco declaradas inconstitucionales por parte del mismo Poder Judicial. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió un proyecto de ley que se aprobó en el Senado la medida de sanción y que no tuvo sanción completa en la Cámara de Diputados. Fíjense ustedes lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura, la Corte después de que en el 2006 se había aprobado una modificación del Consejo de la Magistratura reduciendo la cantidad de miembros de 20 a 13 miembros. Después de todos estos años desde el 2006 al 2022 de funcionamiento de ese Consejo de la Magistratura la declara inconstitucional por lo tanto se cae la ley pero la Corte lo que hace además de que eso está dentro de sus facultades lo que hace es repone la ley que la ley del 2006 había derogado o sea que se apropia de facultades que son propias del poder legislativo y en la reposición de la ley se pone el Presidente de la Corte como Presidente del Consejo de la Magistratura. La verdad es que no tienen ninguna clase de miramiento ni de ser un poquito más elegante a la hora de estar tomando decisiones que tengan que ver con el proceso judicial. La realidad es que a fuerza de ser sincero yo creo que la única forma de lograr lo que ustedes decían porque lo decían claramente desde el 83 hasta la fecha fueron interpelados las Fuerzas Armadas la Iglesia los partidos políticos los dirigentes gremiales los dirigentes los dirigentes sindicales los periodistas los medios de comunicación cada vez que se quiso interpelar a la justicia se escudaron en el San Benito de la independencia del Poder Judicial y nunca pudimos avanzar a mi criterio en algún momento la Argentina deberá tener algún punto de acuerdo político entre todas las fuerzas políticas para producir la modificación que necesita la justicia en la Argentina. Agustín volvemos al tema de la causa vialidad al tema Cristina la última pregunta y te despido y gracias por atendernos ¿ponés las manos en el fuego por Cristina con respecto a esta causa? Sí ¿por qué? porque creo que es inocente Cristina ¿por qué? estoy convencido que Cristina es inocente porque la conozco porque fui suministro porque me tocó administrar uno de los presupuestos más importantes de la gestión de cualquier gestión que es el presupuesto del Ministerio de Defensa porque sé la rigurosidad con que administró porque sé la mirada precisa que tenía de transparencia en las decisiones que se tomen yo estoy convencido que Cristina es honesta gracias Agustín muy amable gracias bueno muchas gracias gracias buenas noches gracias gracias